Bueno, buenas tardes a todos y a todas, les damos la bienvenida al ciclo de charlas sobre China Contemporánea. Va a tomar la palabra en primer lugar el doctor Norberto Gonzani, director del Instituto, así que adelante Gonzani podés comenzar. Ya pusimos a grabar, así que bueno, aquí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, prácticamente buenas noches Francesca en Roma. Bueno, nosotros inauguramos otra actividad más, que inauguramos uniendo el Centro de Estudios Chino, el Sechino con el Instituto Confucio. Este ciclo que va a tener obviamente continuidad, este es el primer ciclo que empieza hoy, que tiene dos intervenciones más en las próximas semanas. Y la idea es de alguna manera darle continuidad a nuestra actividad con respecto a los estudios chinos, porque ustedes saben que tenemos la especialización en estudios chinos, pero con la particularidad como una especialización y no es una maestría, dura un año y medio. Por lo tanto, en la mitad de este año, hasta el fin de año, desde julio hasta el fin de año, no va a haber una actividad académica. Entonces pensamos, a pesar que hay mucha demanda, pensamos que la mejor manera era generar este ciclo sobre la actualidad china, a través de los propios profesores, como en este caso Francesca, que ella es miembra, además fue una de las fundadoras del grupo original, que en el año 2018 creamos la especialización. Y con una particularidad muy grande, que las otras dos disertantes son prácticamente egresados, ya están terminando, de la especialización, que realmente nos da una, no solamente un motivo de orgullo institucional, no solo personal, sino institucional, sino que evidentemente fue, pensamos una muy buena alternativa a esto de crear esta especialización y unir, no solamente lo que significa los institutos Confucio en el mundo, la enseñanza de la lengua china, sino también la posibilidad de estudios chinos en todo, en todo nivel, digamos, en todas sus áreas, no solamente económica, política, cultural. De hecho, ustedes van a tener la segunda reunión, charla con la secretaria del Instituto Confucio, y además, prácticamente también, de hecho, egresada o próxima a egresar de la especialización, perdón, en estudio chino. Así que bueno, simplemente ustedes tienen verdaderamente, yo personalmente lo denomino así, el lujo de tener hoy a Francesca, que es una estudiosa que en este momento, prácticamente, incluso las propias autoridades chinas, permanentemente a Francesca, la invitan, bueno, ahora prácticamente es todo virtual, pero la invitan a diferentes conferencias en el más alto nivel. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es un tema que verdaderamente queremos remarcarlo, queremos remarcarlo, que siempre ha sido clave en la historia del Instituto, de hace 30 años, es decir, buscar la excelencia, buscar la excelencia, por eso nosotros tenemos la relación en un país tan impresionante como China, con los principales centros académicos chinos que están expresados en las academias, tanto la Academia de Beijing, como la Academia de Shanghái, y alguna otra universidad de gran prestigio en China. Así que son parte de los profesores de nuestra especialización. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a María Francesca Estallano, pero creo que Laura tiene que decir algo previamente, ¿no? Sí, así es, Consani. Bueno, primero seguirle dando la bienvenida a todos los que se van sumando a este ciclo de conferencias, que como bien decía el doctor Consani, fue organizado en conjunto con el Instituto Confucio de la UNLP y el Centro de Estudios Chinos. Además de la charla de hoy, vamos a tener otras dos reuniones, el 7 de junio, que va a estar a cargo de Andrea Papié, que es la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, y ella va a trabajar en su exposición China y la política cultural contemporánea, ¿no? Y la agenda de la inserción internacional. Luego vamos a tener una tercera charla, que va a ser el día 16 del 6 de junio, a cargo del licenciado Sebastián Schultz, que también es investigador del C-Chino, alumno de la especialización en estudios chinos, y él va a trabajar un tema también muy interesante, que es China y Argentina, tan lejos y tan cerca, y va a trabajar sobre el memorando de entendimiento que recientemente firmó Argentina para el ingreso a la nueva ruta de la seda. Para quienes nos están conociendo hoy, o no conocen mucho sobre la historia tanto del C-Chino como del Confucio, el C-Chino nació por allá por el 1996, y una de sus grandes finalidades es justamente el estudio y la investigación de todos los aspectos relacionados tanto a la cultura como a la historia, a la economía de China, ¿no? Hace el centro de estudios, digamos, una profundización holística acerca de todo lo referente a China, ¿no? Y a través de, esto lo hacemos a través de investigaciones, de varias investigaciones que venimos recorriendo desde aquellos tiempos, ¿no? Luego, tanto como puntapié inicial, tanto del C-Chino como del Instituto de Relaciones Internacionales, en el año 2009 se crea el Instituto Confucio en un acuerdo de cooperación con la Universidad Shizu de China, ¿no? Entonces, ambos institutos claramente profundizan la cooperación entre Argentina y China, ¿no? Entonces, en el marco de esta cooperación y de estas investigaciones que venimos realizando es que se nos ocurrió hacer este ciclo de conferencias. Para hoy, entonces, tenemos a nuestra coordinadora del Centro de Estudios Chinos, que es la doctora Francesca Stagliano. Ella es doctora en Orden Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma, Sapienza. También es máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la misma universidad. Ha tenido mucha trayectoria y experiencia de campo, digamos, en universidades de China. Y, bueno, y en esta profunda trayectoria que ella viene realizando a lo largo de estos años, bueno, es que es desde donde ella nos va a profundizar en la charla de hoy, ¿no? Que es sobre la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad. Francesca viene trabajando en estas temáticas desde hace un largo, digamos, tiene una larga trayectoria en esta temática. Y, bueno, ha investigado acerca de las distintas teorías de las relaciones internacionales, tanto modernas como ancestrales, que van combinando estos conceptos, ¿no? Y, bueno, y para tratar de entender este mundo tan complejo y de cambios graduales, y fundamentalmente entender los cambios actuales y que tienen a China, obviamente, en el centro del debate. Así que, sin más, perdón en esta larga presentación, pero, bueno, me parece que es importante para dar inicio a este ciclo y para que nos vayan conociendo más quienes aún recién se acercan a nuestro centro. Así que, Francesca, te doy la palabra. Ya podés compartir también la pantalla. Y, bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Mil gracias. Bienvenidos a todos. Realmente estoy muy contenta de verlos. Y, bueno, veo a viejos amigos, a nuevos amigos. Así que eso siempre es lindo, ¿no? Me parece. Y, bueno, hoy, como ya Laura dijo, vamos un poco explorando, ¿no? El universo chino. En el sentido que China es un objeto de investigación que nunca se acaba, de alguna forma. Voy tomando el tiempo, porque si no, saben que hablo mucho y me voy, digamos, extendiendo demasiado. Bien, y entonces vamos con un tema que, como bien expresó Laura, es, digamos, mucho tiempo que estoy investigando. Y entonces la pregunta, digamos, que para mí tiene que inaugurar un poco, ¿no? Esta primera charla de este interesante ciclo de charla es, ¿qué es China, no? ¿Qué propone de nuevo China? Justamente son preguntas muy amplias, pero, bueno, intentaremos un poco desarrollar a esa China que queda en la mitad, ¿no? Entre tradiciones milenarias e innovaciones del nuevo milenio. Entonces, primero tenemos que, digamos, tenemos que pensar que China lo que nos desafía es ese cambio, ¿no? Ese continuo cambio, lingüístico primero, ¿no? Pensemos en el idioma chino. Entonces, un cambio lingüístico, semiótico, semántico de las relaciones internacionales, ¿no? Nos desafía, nos cambia la manera de pensar. Un colega de Brasil, Evandro Menéndez, recién dijo que China está proponiendo una nueva gramática de las relaciones internacionales y del derecho internacional. Y me parece muy adecuada su definición, porque justamente asistimos, digamos, a un cambio de paradigma, ¿no? La cosa interesante, sin embargo, es que ese cambio de paradigma, la verdad, nos lleva a principios que la misma comunidad internacional ya había generado desde el comienzo del derecho internacional, de las relaciones internacionales, pensamos, por ejemplo, en, digamos, en la nácida, en el nacimiento de las Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas, o pensemos en, digamos, lo que significó empezar nueva, nueva forma de relaciones internacionales después del segundo conflicto mundial. Entonces, ustedes pensarán, entonces, ¿qué pone en la mesa de nuevo China? Bueno, yo identifico un nuevo humanismo, ¿no? Es decir, que esta vuelta a principios fundamentales que han generado la época de derechos internacionales, de relaciones internacionales, de alguna forma se está retomando desde China, como que en estos 70 años en Occidente, de alguna forma se han deteriorado, se han convertido en eterna contradicciones. Bueno, mientras hablamos, ya sabemos todo el mundo que hay alrededor de 60 conflictos internacionales, 60 guerras que actualmente son vigentes. Ahora, la última es la de Ucraina, quizá la más mediática, ¿no? En ese contexto de guerra híbrida, como dice el colega Gabriel Merino. Sin embargo, bueno, es la más famosa. Y parece estar en total contradicción con los principios de la Carta de Naciones Unidas, con los principios básicos del derecho internacional. Entonces, lo que propone China, me parece, es un relanzamiento, ¿no? Una renovación de algo que ya existía, básicamente, y que no nos hemos olvidado, lamentablemente. Por eso yo hablo de una evolución del derecho interno chino con una interiorización del derecho internacional, a su vez, pensemos que el derecho internacional y sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos ha funcionado en China como pionero del derecho interno, ¿sí? Y después de esta interiorización, ahora lo que estamos asistiendo es una retroalimentación de estos conceptos a través de un estado de derecho integral, que ahora vamos explorando un poco qué significa para llegar a una idea de una comunidad de destino compartido de la humanidad. Es decir, este intercambio, podemos decir, casi osmótico, ¿no? Que hubo entre el derecho internacional adentro del derecho doméstico en la política interna de China, que de alguna forma se han absorbido, ¿no? La característica china, y después ahora se están devolviendo al derecho internacional. Entonces, en ese proceso es lo que vamos a hacer en capié hoy, ¿no? Para entenderlo un poco más. Primero, cuando yo me refiero al estado de derecho integral, ¿de qué estoy hablando? Es la última etapa de un proceso de modernización del derecho chino que lleva ya 40 años, ¿no? Entonces, recién, digamos, a finales de 2020, se ha instalado el pensamiento de Xi Jinping sobre el estado de derecho en esos términos, ¿no? Es decir, que una parte importante del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo o característica de China en la nueva era, actualmente parte de la constitución de China, es el seguimiento fundamental, la guía de acción para el estado de derecho integral. Significa una conexión orgánica entre el estado de derecho nacional y el estado de derecho internacional. Lo que acabo de decir acá como premisa, ¿no? Es decir, ¿no? Ese intercambio mutuo entre el derecho internacional, el derecho interno y la vuelta al derecho internacional. Entonces, la actual política de las relaciones exteriores de China se construye con un nuevo tipo de relaciones internacionales. Y el propósito número uno es generar una comunidad de destino compartido por la humanidad, ¿no? Para la humanidad. Eso es un poco el hilo, el fil rouge, como decían los franceses, de esa charla. Entonces, primero tenemos que entender qué significa comunidad de destino compartido. Yo siempre digo, es muy fácil apuntar a las diferencias. En cambio, hay muchas bases comunes que hay que considerar. Por ejemplo, esta misma expresión, comunidad de destino compartido, no es una invención de China, es decir, que tiene su origen ya desde Otto Bauer, entonces hace, digamos, un siglo, que justamente con la palabra alemana, Schistreiberstaff, se refería a comunidad de destino. Entonces, justamente significa eso. Y, entre otros autores, uno que ha investigado más, sobre todo va con perfil filosófico. Esta expresión es cierto, el filósofo Edgar Morin, que ya desde el 2001 habla de construir una comunidad de destino planetaria. Entonces, ustedes pensarán, bueno, entonces, ¿cuál es la novedad de China? La novedad de China es que mientras Otto Bauer y Edgar Morin se quedaron con una idea filósofica, aunque sea súper desarrollada bajo un perfil teorico, bajo un perfil metodológico, epistemológico, China lo quiere poner en marcha, lo quiere concretar con una práctica, digamos, no solo a nivel interno, como estamos mirando, sino a nivel internacional. No es casualidad que esta expresión empezó en septiembre del 2011, en el libro blanco sobre el desarrollo pacífico. ¿Por qué? Porque acá el ascenso de China se miraba con ojos muy críticos, sobre todo desde Occidente. Entonces, la idea de generar un desarrollo común a través de una comunidad de destino compartido, obviamente generaba como una tranquilidad a nivel de comunidad internacional. No simplemente ahí, también a nivel más amplio, con el discurso de Wen Jiabao, en la cumbre 14 China-Xian se marca todavía esta definición, que en esa época todavía no estaba bien cerrada y bien articulada como hoy en día tenemos, porque solo en el 2015 tiene su, digamos, internacionalización, gracias al discurso de Xi Jinping en frente a Naciones Unidas con los 70 años de esta institución. Y justamente se tiene el título de Construyendo una comunidad de destino compartido para la humanidad. Y acá se articula bien en los cinco contenidos que tiene la asociación política, seguridad, desarrollo económico, intercambios culturales y medio ambiente. Que no es nada más, nada menos de los propósitos que, por ejemplo, tenemos en la Agenda 2030, si lo pensamos, ¿no? Como varias formas de cooperación, sobre todo en un desarrollo que no es simplemente económico, sino también social y sobre todo en armonía, en, digamos, en equilibrio con el medio ambiente. Sin embargo, esta internacionalización, después que tiene mucho éxito, porque no hay una cumbre en la que no se habla de comunidad de destino compartido para la humanidad, China entiende que tiene que hacerla propia. Entonces, empieza en aplicarla, implementarla a nivel interno y, de hecho, forma parte de la, digamos, la Constitución China, siendo añadida, digamos, a través del pensamiento sobre el socialismo con característica China para la nueva era, es la Constitución China. Y siempre recuerdo una resolución muy importante en la que se reconoce la importancia de esta definición, que es un horizonte de sentido, no sé cómo lo podemos llamar, ¿no? Un resultado ambicioso que China quiere liderar en la resolución 4321 del Consejo de Derechos Humanos. Y acá, justamente, tenemos el cumplimiento, ¿no? Podemos decir, de esta internacionalización de la comunidad de destino compartido en uno de los sectores más sensibles, ¿no? Como es la construcción de, digamos, un Estado de Derechos Humanos a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, Liu Hua Wen, que es un gran experto en ese marco, nos dice cómo las leyes internacionales en China ofrecen, no simplemente un consenso legal de comunidad, sino una norma en común. Y nos dice cómo han funcionado históricamente, digamos, como elementos de civilización jurídica para China. Entonces, este intercambio osmótico entre el derecho internacional y, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos, que ha generado esta progresión, ¿no?, del derecho interno, después ha tenido este esfuerzo, digamos, de internacionalización, a través de la idea de generar una comunidad de destino compartido, ¿sí? Esta expresión no es cíngula, ¿no? Se ha llegado a cumplirla y a generarla a través de una serie de teorías que ya se estaban desarrollando en China, ¿no? Por lo menos podemos identificar a tres, ¿no?, resumiendo un poco, simplificando un poco. Es cierto que la teoría relacional de las relaciones internacionales del profesor Xin Yat-Xin ha sido pionera en ese sentido porque se funda básicamente en la idea del confucianismo, entonces la idea de benevolencia, de sentimiento de humanidad, de hecho el ideograma Rennes, con el que, digamos, se expresa este significado, nos muestra, nos demuestra la naturaleza, digamos, colectiva que tiene la idea jurídica y relacional de las relaciones internacionales, ¿no? Pensemos que de este ideograma la parte izquierda es la persona y a la parte de la derecha es el número dos, entonces el otro como constitutivo de la persona, el individuo en sí mismo que no existe sin el otro, entonces la relación como base, digamos, de un sentimiento de humanidad, ¿no? Podemos decir. De hecho el profesor Xin Yat-Xin piensa que en Occidente falta una teoría de las relaciones en ese sentido, ¿no? Se piensa siempre en aspectos de poder y no se piensa, digamos, a la racionalidad también que tiene esta gobernanza relacional, ¿no? En el sentido que el intercambio con el otro siempre es, nunca estático, ¿no? Siempre es dinámico y también toma préstamo el máximo de la metarelación que es Yin y Yang, ¿no? Los dos opuestos que luchan entre ellos mismos generando una armonía que siempre es inestable. Entonces esta necesidad de un diálogo constante para construir la paz, el desarrollo, la armonía, ¿sí? Y generando de alguna forma un proceso de armonización e integración que se alcanza simplemente con el justo medio, ¿no? El Yong Yong, es decir, yo te dejo una parte, digamos, de lo que no tendría que dejar y tú también haces así para llegar a un punto de convergencia, ¿no? Podemos decir, porque si no es una lucha entre distintos poderes, ¿sí? Y la segunda expresión que constituye la idea de generar una comunidad de destino compartido para la humanidad es la de autoridad humana. También acá se toma préstamo algún pensamiento antiguo, ¿no? En ese caso no es confucio ni el taoísmo, sino es shunza, ¿no? Sobre todo la idea de que el poder se pueda manifestar de tres maneras, ¿no? La autoridad humana, que es, digamos, la idea más articulada, más valorable, más, digamos, más justa. La hegemonía y la tiranía, ¿no? La tiranía es cierto de la peor, porque se envasa en la fuerza bruta, entonces puramente militar, las tácticas, no hay ni aliados, ni amigos, entonces esto genera y lleva necesariamente a la guerra, ¿sí? Por otro lado, la hegemonía comparte este poder bruto, sin embargo, tiene un nivel mayor de moralidad en el sentido que por lo menos genera una serie de alianzas, ¿no? Pero siempre quiere alcanzar un poder dominador, ¿no? Eso que nosotros definimos hegemónico. En fin, la autoridad humana, ¿no? Que es el estadio más alto porque, digamos, que comparte una idea de un poder bruto, que sí está, un poder, un hard power, podemos decir, justo, junto con un fuertísimo poder moral de los gobernantes. Entonces, como que el poder material de alguna forma se merece porque se manifiesta cierta capacidad, ¿no? Y en este caso, el líder tiene que tener un papel activo que tiene que ver con una responsabilidad porque se destaca como ser el único que pueda establecer normas interestadales, ¿no? Y esto genera cambios en el sistema de las relaciones con otros estados porque justamente genera otras dinámicas. En ese sentido, el profesor que ha teorizado todo eso en la Universidad Tsinghua de Beijing, que es el profesor Yan Suetong, justamente añade, ¿no? A las características, digamos, de las relaciones internacionales, algunos elementos que propone como integrativos, ¿no? No es que dice que esta teoría es China y por lo tanto vale solo por China o se tiene que hacer de la manera que dice China y si no, no se puede desarrollar. Sino que, como siempre, así China toma las mejores experiencias propias y también las mejores experiencias extranjeras, ¿no? En ese caso, entonces, piensa el profesor Yan Suetong que para generar una teoría de las relaciones internacionales universal no se puede dejar de lado a contenido que sean chinos, africanos, latinoamericanos, ¿no? Como que, si no, se genera una idea de orden internacional que es básicamente, digamos, tiránica con la expresión de Xiunza, ¿no? Porque no tiene una idea de generar alianzas y ni siquiera de generar amigos, ¿no? De hecho, bueno, acá también bajo el perfil terminológico, vemos que Wang Chen reúne estos dos contenidos que decimos, ¿no? De un lado el poder, ¿no? Y por el otro lado también el Wang, que es el rey, el emperador, que pero se lo merece de ser rey, el emperador, ¿no? Es el mejor, el más fuerte. Entonces, en ese sentido se declina en la traducción como humano, como decir que el que se convierte en el mejor es aquella persona que justamente tiene esta calidad de humanidad, ¿no? Le hago un capítulo a pie porque estamos hablando de una comunidad de destino compartido para la humanidad. Entonces, esa palabra recurre. Y también, antes, cuando hemos visto en el profesor Xin Yashin, cuando habla, digamos, de la gobernanza relacional, de la teoría de la relacionalidad, también habla de sentimiento de humanidad. Entonces, ven el lazo que une la teoría, ¿no? De la relacionalidad del profesor Xin Yashin, la idea de esta autoridad humana con la comunidad de destino compartido para la humanidad, ¿no? El sentimiento del humano que no puede dejarse de lado. En fin, el último, digamos, término que tenemos que examinar es la teoría de la simbiosis internacional. Ciertamente la más actual, la que más refleja el esfuerzo de China en generar un nuevo orden internacional, ¿no? Una nueva dinámica que no sea la dinámica post-westfaliana, ¿no? El mismo término, Gongshan, tiene exactamente la misma etimología de la palabra en español, en inglés, en italiano, en francés, lo que sea. Es decir, vivir juntos. Mientras las dos teorías previas se han establecido, teorizados, realizados en Beijing, esta se ha generado en Shanghái, ¿no? Sobre todo en la Universidad de Fudan. En ese sentido, se toma préstamo justamente una indagia puramente sociológica que a su vez retoma una teoría biológica. Es decir, que se indica como simbiosis justamente la convivencia entre distintos organismos, ¿no? Sobre todo que pertenecen a diferentes especies. En ese caso, tenemos que pensar a las diferentes culturas, ¿no? A las diferentes civilizaciones que tenemos en el mundo, ¿no? Que obviamente destacamos hoy en día a través del sistema de países, de naciones, ¿no? Bien, entonces, en este sentido, la escuela de Shanghái, de la simbiosis, piensa que no es posible generar con, digamos, las cíngulas entidades interestadales, sino que se tenga que llegar en algún momento a una cierta interdependencia necesaria, ¿no? Una necesaria interdependencia entre naciones. Entonces, solo así podemos pensar en una cooperación internacional que sea realmente mutuamente beneficiosa, sobre todo entre los países del sur, porque obviamente de esta manera se entiende cómo hay cierta cercanía en el ridalasgo, ¿no?, de China con estas, digamos, con esta zona que hasta ese momento no ha sido escuchada, ¿no? Pensamos también en América Latina en ese sentido. Entonces, resumiendo y interpretando la comunidad de destino compartido para la humanidad como síntesis entre todas estas teorías, podemos generar a esa noción, ¿no? La comunidad que se refiere al conjunto de los estados, pequeños y grandes, que coexisten pacíficamente entre ellos, que es la idea de relacionalidad, a través de valores comunes inspirados por los países líderes en cuanto responsables del orden internacional, autoridad humana, respetándose y ayudándose mutuamente. Y esa es la idea de la simbiosis. Entonces, cuando leemos de todo lado, ¿no?, la creación de una comunidad de destino compartido para la humanidad, tenemos que pensar que ese concepto es un concepto multidimensional que refleja el esfuerzo teórico y pragmático de China de generar una nueva gobernanza global a la luz, digamos, de un desarrollo, llamámoslo híbrido, entre el derecho internacional, el derecho interno, las relaciones internacionales, sobre todo pensando en las teorías occidentales, que han ciertamente influenciado el desarrollo de las teorías internas chinas, con estos elementos de características chinas que aportan algo novedoso. Si bien, como dije desde el comienzo, apuntan a objetivos comunes de las relaciones internacionales. Entonces, podemos decir que es la modalidad en que China está actuando que representa la innovación china en el contexto internacional contemporáneo, ¿no? De hecho, ahora estamos hablando de toda esa teoría y ustedes me podrán preguntar, pero, Francesca, bien, todo lindo, este discurso teórico, bien, todo muy interesante, pero, ¿en la práctica qué pasa? En la práctica tenemos ya varias, digamos, manifestaciones de estas ideas, ¿no? De esa teoría. Pensemos también siempre que la teoría y la praxis tienen que ir juntos, porque una teoría sin praxis no sirve, y una praxis sin ser teorizada simplemente es, digamos, un hecho que tiene una relatividad histórica muy acotada. En cambio, si se inserta en un contexto teórico bien desarrollado, constituye un precedente y, digamos, una guía para avanzar con ese objetivo, con ese principio. Entonces, por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta representa la materialización de la idea de generar una comunidad de destino compartido para la humanidad. De hecho, propone una serie de cooperaciones para generar, digamos, un orden internacional y una cooperación más justa y equitativa. Y, como dijo muy bien el colega Javier Badel, es acá la diferencia, ¿no? Porque en la modalidad de actuar, ahí sí que se nota la innovación china, constituye un desafío directo a lo que hasta ese momento se ha generado a través de la idea y la teoría, a su vez, de una globalización inspirada más en el neoliberalismo, ¿no? No dejamos nunca de lado que China, cuando habla, por ejemplo, de la construcción de un Estado de Derecho, habla de la construcción de un Estado socialista con características chinas. Entonces, es evidente, digamos, la brecha que está en el pensamiento filosófico, ¿no? Podemos decir, metodológico de China, con lo que hasta ese momento en Occidente se ha desarrollado. Eso es cierto, ¿no? Acá le marqué algunos otros ejemplos, ¿no? De estas praxis. Por ejemplo, recién, el mes pasado, China ha propuesto, en el marco de la Agenda 2030, la Global Development Initiative, ¿no? Que sería un acelerador de la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Y quiere generar mejores prácticas. Entonces, en vez de, digamos, decir, no, bueno, dejamos, necesitamos más tiempo para desarrollar estos objetivos porque son complejos, porque son multidimensionales y abarcan una serie de, digamos, de elementos muy difíciles. De hecho, ya desde el 2015, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no se habían alcanzado por esa misma razón. Al revés, ¿no? China quiere acelerar la implementación de estos, ¿no? Y generar un verdadero multilateralismo, dice. Y conecta, obviamente, no es acaso también la, digamos, por eso le dejé la sigla, el acrónimo en inglés, ¿no? GDI, Global Development Initiative, y la pone, digamos, como práctica concreta a través de la Belt and Road Initiative. Entonces, dos iniciativas para generar una cooperación a nivel global y para proponer un desarrollo global más inclusivo y en línea con el medio ambiente, ¿sí? No solo hemos hablado de temas sensibles también, ¿no? De cómo Liu Paueng nos dice que el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos ha funcionado como, digamos, podemos decir, elemento pionerístico que ha influenciado y desarrollado el derecho interno de China. Bien. Después de 17 años, ayer, el lunes 23, Michelle Bachelet ha llegado a China, ¿no? O sea, se ha reunido con Guanyi en Guangzhou, Cantón, que nosotros lo conocemos como Cantón, y ahora está ya viajando hacia Urmuchi y Kashgar en Xinjiang, ¿no? En la región autónoma uigura, muy criticada, ¿no? A nivel internacional por el tema de los derechos humanos. Entonces, la verdad, es muy interesante esa apertura porque nos demuestra el verdadero, auténtico desarrollo que China está teniendo en tema de derechos internacionales y derechos humanos. No solo. Acá también le describí alguna nueva plataforma de cooperación, ¿no? Hemos mencionado la Belter Road inicia. Sin embargo, pensemos también en la plataforma 17 más 1 en Europa, en Europa del Este, sobre todo, donde 12 países de la Unión Europea, más 6 que no forman parte de la Unión Europea, sí, pero del contexto europeo, se juntan, digamos, con ese ciclo de reuniones periódicas con China para generar un desarrollo, ¿no? Para estar incluida en la Belter Road inicia, para generar dinámicas nuevas, ¿no? Que hasta este momento no ha sido posible. Ni hablar de los BRICS, acá lo tenemos a Sebastián, entonces, obviamente, el esfuerzo de China con otros países, ¿no? Llamámoslo periféricos, de alguna forma, para generar nueva forma de desarrollo, nueva forma de cooperación, es un esfuerzo de novedad internacional muy interesante, ¿no? Y quizá que Argentina no vaya a formar parte, ¿no? Que se convierta en BRICS, ¿no? Tenemos esta esperanza también, ¿no? Bien, no solo, pensemos que China se esfuerza mucho y lleva a la agenda de la mesa temas que muchas veces Occidente ha olvidado. La pobreza, el desarrollo, el desarrollo inclusivo, ¿no? El respeto de los pueblos indígenas, adentro de los nuevos procesos de digitalización, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el mes que viene tendremos el segundo foro de la China sobre ese tema. En fin, digamos, cooperaciones más tradicionales, entre comillas, pero de igual medida difíciles para alcanzar. Pensemos en el último acuerdo asiático, el Regional Comprehensive Economic Partnership, del cual China forma parte y también con toda la ASEAN y otros países de Asia, que alcanza a, digamos, un tercio de, digamos, la riqueza global. Entonces, tenemos un desarrollo de todo lado de China, como podemos ver, ¿no? En Europa, en Asia misma, con la otra periferia del mundo, con América Latina y a nivel global. Entonces, una acción, podemos decir, multidimensional y contemporánea que cruza todos los temas más relevantes, ¿no? Bien, ¿eso genera alguna convergencia con nosotros? Sí, con Laura, que está acá presente, hemos escrito un par de artículos en el que marcamos que muchos objetivos que tiene China hoy en día son los mismos que también América Latina, con sus características latinoamericanas, podemos decir, ha generado en pasado, por ejemplo, en la Escuela de la Autonomía, ¿no? Entonces, hemos visto cómo esta idea de comunidad de destino compartido para la humanidad es muy asociable, por ejemplo, ¿no? Con la justicia social internacional, ¿no? Propuesta por Juan Carlos Público, ¿no? Y también el tema de la autoridad humana converge mucho, por ejemplo, con la idea de este eje Argentina-Brasil que pudiese generar una integración latinoamericana autonómica, como decía Jaguar Ibe. Entonces, es como que las voces del sur, de alguna forma, del sur global, están impulsando para una mejora en escala global de temas que antes eran, digamos, reservados simplemente a Occidente, ¿no? En ese sentido, el profesor Wani Wei, el más crítico, es cierto, ¿no? Dice que hasta ese momento solo el vulgar conocimiento occidental, sobre todo la teoría de las noroamericanas, han intentado actuar como referencia absoluta del orden internacional. En cambio, es necesario examinar nueva perspectiva, ¿no? Nuevos puntos de vista, podemos decir, para revolucionar un poco este viejo orden en poco huestafaleano, para deconstruir y regenerar nuevas visiones epistemológicas para el futuro, no solo a través de la teoría, sino también a través de las prácticas, ¿no? Como hemos visto. En conclusión, hemos hablado de teorías y prácticas de las relaciones internacionales que son también medidas internas de China. Entonces, en donde es difícil encontrar contradicciones entre las políticas internas de China y las políticas exteriores, porque también no sería posible justificar eso, ¿no? Que hay una política de no medida, ¿no? Hacia el interior de una forma, hacia el exterior de otra. Y se intenta generar un sistema, no simplemente alternativo, sino evolutivo de las relaciones internacionales. Eso es muy importante entenderlo, porque siempre se pone China como, digamos, un actor antagónico, ¿no? Que quiere cambiar las reglas. Es al revés. China se ha adaptado a las reglas, a todas las instancias de derecho internacional y de las relaciones internacionales, y obviamente la está reinterpretando, ¿no? Con sus características. Y busca a otros interlocutores, sobre todo del sur global, para cambiar esto en términos evolutivos, ¿no? Entonces, es como si hay cierta lógica, como dice el profesor Mancini acá en Italia, cierta lógica civilizadora occidentales que se remontan a códigos antiguos, él es muy duro, ¿no? Genéticos, culturales, digamos, como decir que siempre uno, que Occidente se porta como el primer mundo, cuando el mundo ha cambiado, justamente, tiene que cambiar, tiene que estar reemplazado, ¿no? Estamos hablando actualmente en un contexto de guerra, acá en Europa, en el que es muy difícil, ¿no? Hacer ese discurso, porque como vemos, lamentablemente, se siguen algunas estructuras, se siguen reproponiendo viejas estructuras de poder brutal, ¿no? Y de cierta sumisión, sobre todo del continente europeo a Estados Unidos, por ejemplo, en ese caso. Con alianzas militares como la NATO, que hace algunos años el mismo Macron definía como un Frankenstein de las relaciones internacionales, como decir, una organización que ya no tendría ni espacio, ni lugar para seguir actuando, en cambio, ahora tenemos esa revitalización, ¿no? Como el último golpe de cola, digamos, de un sistema que es viejo y no logra más sustentar estos nuevos polos emergentes, ¿no? Y entre todos, China. Entonces, espero que, digamos, haya sido interesante para ustedes esta charla y que hayan podido entender un poco mejor, digamos, los propósitos internacionales y China en el contexto, digamos, actual. Les agradezco la paciencia y atención. Bueno, excelente, Francesca, como siempre, muchas gracias. Quisiera aprovechar a saludar a, bueno, a tantos conocidos, colegas, alumnos de la maestría, de la especialización en estudios chinos, Andrés de Uruguay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Integrante de ALADA, bueno, de Brasil, de Venezuela, la verdad que ha sido una convocatoria muy interesante, muy linda. Yo agradecerle, Francesca, por ayudarnos a pensar un poco de otra manera, ¿no? A ayudarnos a, bueno, imaginar desde nuestro ámbito de las relaciones internacionales, fundamentalmente, pero también desde la historia, ¿no? Y desde el conocimiento de la cultura sobre China y también este mix con América Latina, ¿no? Nosotros necesitamos, esto casi que es algo urgente, ¿no? Desde nuestra región, comenzar a entender un poco más otras perspectivas y a profundizarlas. Y para eso también, bueno, creo que estas charlas y estas conferencias aportan mucho a nuestro conocimiento. Yo voy a abrir el espacio de preguntas, si alguien quiere abrir el micrófono y hacerla brevemente, si no, bueno, la pueden hacer a través del chat, lo podemos ir leyendo, yo te las voy leyendo, Francesca, o las vas leyendo tú. Y bueno, como para enriquecer un poco más este debate. Gracias. Con Sani, no sé si tú querés hacer algún comentario. No, si no voy a ser reiterativo elogiándola a Francesca. Bueno, creo que no, creo que lo de Francesca, la verdad, digo para, algunos me lo han escuchado, los alumnos, amigos, hay gente que no conozco, por supuesto, y vos lo decías recién, Laura, esta ventaja de la tecnología, ventaja de lo virtual, nos permite estar en conexión con todo el mundo. Hasta tenemos alumnos chinos ahora en la maestría, que no teníamos hasta ahora. Tenemos en el doctorado, pero tenemos un alumno de China en la maestría. Digo porque esto es fundamental, aparte de todos los conceptos que virtió Francesca, es importantísimo, es hablar otro lenguaje, es decir, es como una burbuja esto que estamos viviendo en estos momentos, en esta conferencia, porque nos rodea todo lo que sea exactamente lo que decía recién Francesca, y terminando con lo TAM, digamos que es otra cultura, es otra cultura que todavía existe, somos minoría, pero bueno, hay que abrir, hay que abrir, como abrimos hace veintipico de años, esta posibilidad, digamos, de conocer, yo creo que esto es muy, muy importante, y sobre todo en el caso, en el caso Francesca, además del contenido general, es muy valioso el tema, digamos, de la otra visión específica del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Incluso citando a Morin, que es un gran, gran filósofo francés, verdaderamente un hombre que creo que está llegando a los 100 años y todavía tiene para aportar al mundo, evidentemente es otro, es otro, yo me tengo un poco que contener, porque si no sería un autoelogio, pero no es para mí, para nada, es institucional, es institucional el tema, y que evidentemente marca, por suerte, por suerte, y lo van a tener ustedes presentes en las próximas reuniones, por suerte, esta formación de recursos humanos se está viendo, más temprano que tarde, mucho más temprano que tarde, se está viendo esta formación de recursos humanos. Así que bueno, eso quería hacer esa pequeña observación, nada más, y ahora espero, digamos, que bueno, usted tiene la posibilidad enorme de poder, la que tiene ahora Francesca con ustedes, de hacerle las preguntas que consideren, digamos, lo más fácil. Creo que llegó una pregunta, de Ángel Negri, ¿sí? Y tenés una anterior de Mariana, Francesca, que no sé si la ves, si no te la... Ahora sí, sí, sí. Claro, muy buenas las dos preguntas, creo que apuntan más o menos a lo mismo, ¿no? Ese cambio hegemónico, ¿no? Que estamos asistiendo. Bien, este es el gran tema. De alguna forma, en las conclusiones, un poco intenté decir, ¿no? Vemos que el papel de esa guerra en Ucraina es, para mí es un punto clave. Es decir, que va a señalar un antes y un después, va a marcar un antes y un después. Es decir, el último, me parece a mí, espero que sea el último, digamos, el último tentativo, ¿no? La última forma de mantener un orden que no es sustentable, ¿no? No simplemente en términos de medio ambiente, digo, en términos de relaciones propias internacionales y de interdependencia económica, porque ahora estamos viendo que justamente todo eso ha generado un cambio en el aprovechamiento, por ejemplo, de energía, en todo lo que significa también el abastecimiento de todo lo que, ahora no sé cómo se dice una palabra en español, pero bueno, el grano, el maíz, bueno. Bueno, entonces, todo esto es como que nos está enseñando un cambio de, dicen, ¿no? Los observadores de poder hegemónico. Yo diría que tenemos que hacer un salto calitativo, ¿no? Un salto evolutivo. En ese sentido, los chinos son muy ambiciosos y muchas veces no los entienden, ¿no? En esa ambición que tienen. Porque no quieren justamente generar una hemonía, una hegemonía contra otra hegemonía, sino como un cambio de las relaciones internacionales. Ahora, lo que pasa es que los elementos tradicionales de las relaciones internacionales muchas veces son estos, ¿no? Del lat power. Entonces, el poder militar, esta manifestación muscular, podemos decir, del poder. Entonces, la idea de poder usar otra vez, digamos, las bombas atómicas, toda esa parte, ¿no? Y por primera vez nos encontramos en la posibilidad de autodestruirnos, ¿no? Entonces, esto ya no es más sostenible. Hay que dialogar y hay que mejorar toda esa parte. Pero, como podemos ver, en frente a la invasión rusa, mucha parte de Europa no ha dialogado. Ha dicho, no hablamos con Rusia. Y eso no es una, digamos, una idea evolutiva de las relaciones internacionales. Es involutiva. No solo se han discriminado los ciudadanos rusos en Europa. Cosas realmente ridículas. Es decir, nada que ver con todo lo que tiene que ver con las verdaderas razones del conflicto, ¿no? Entonces, me parece que estamos en frente a una necesidad evolutiva. Piensen que, por ejemplo, y acá estoy contestando un poco más a la pregunta que me pedía de, digamos, de la evolución. Piensen que la escuela de la simbiosis, justamente, prevé esto. Que, aunque en un primer momento haya conflicto con el otro, nació como estudio sociológico de la población, ¿eh? Pensemos esto. Y después de 10, 15 años de investigación, se aplicó a la parte más de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, pensemos que el conflicto es constitutivo también de las relaciones. Pero llega un momento en el que el conflicto se tiene necesariamente que solucionar y llegar a un acuerdo. Es como decir, yo dejo por un lado y el otro deja por el otro hasta llegar a un punto de encuentro, ¿no? Que en este caso sería la paz. Hablo del conflicto Rusia-Ucraina, obviamente, como ejemplo, ¿no? Tomo esto como ejemplo. Pero el tema es, si yo no me siento en la mesa de las tratativas, ¿cómo hago a llegar al final de la guerra? Digamos, a finalizar la guerra. Entonces, de ahí hay todas las especulaciones que en realidad la guerra es una herramienta, ¿no? Un instrumento para seguir con un, digamos, un orden bien duro, bien muscular, como estaba diciendo, que es muy difícil abandonar, ¿no? Porque obviamente atrás de esto están intereses, están cadenas de valores, están, digamos, sistemas, status quo, que no se mueven de alguna forma. Y que para moverlo es un sistema muy violento. De hecho, se llegó a la guerra. Entonces, es un tema muy difícil esto de analizar. Sin embargo, yo pienso que, humildemente, ¿no? Personalmente, el último golpe de cola, digo, a mí me parece que ya no es más sustentable, porque si analizamos, por ejemplo, las últimas votaciones en tema de Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, y vemos cuántos países en realidad se asustuyeron o votaron en contra, digamos, de nuevas sanciones a Rusia o, digamos, de seguir con esa línea dura, vemos que el mundo al comienzo obviamente reaccionó muy mal, porque justamente la invasión de parte de Rusia es insostenible, ¿no? De ningún lado, ¿no? No es justificable. Por otro lado, pero vemos que tampoco seguir con una línea dura que no llegue a la paz y que siga generando víctimas y desplazados tampoco es sostenible, ¿no? Entonces, me parece que acá, vieron, ¿no? El término justo medio. Me parece que hay que alcanzar este justo medio, ¿no? Sentarse a la mesa de la tratativa y llegar con un acuerdo que efectivamente llegue a la paz. Eso es el objetivo, no generar nuevos órdenes que mantengan de alguna forma estos sistemas de poder previo a la guerra, porque esto es lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Bien, perdón, yo soy muy crítica con ese discurso. Y encima, ahora con toda la parte de Ucrania, bien, está bien, estamos todos endiñados y todo eso, pero yo le dije al comienzo, actualmente tenemos alrededor de 60 conflictos a nivel global. Y ahí, ¿dónde estamos? ¿Dónde está toda esta piedad? ¿Dónde está todo ese esfuerzo para la paz en estos otros contextos? ¿Dónde está toda esta, digamos, bienvenida a lo desplazado de estos otros países que, en cambio, están siendo discriminados por no ser lo que huyen a la guerra de Ucrania? Es una contradicción insostenible eso, ¿no? Entonces, pienso que, por eso pienso que también los demás países están un poco despertando y cambiando también la opinión de que un sistema duro de ese sentido pueda funcionar y pueda seguir funcionando. Ya no funciona más. Francesca, ahí Mariana dice que, o te hace como una repregunta, ¿no? A ver si la relacionalidad para ella estaría priorizada por encima de la autoridad y roles hegemónicos. Entonces, pregunta. Por supuesto. Por supuesto. Pensemos en la política de China. China tiene relaciones con todos. Países chiquitos y grandes. Obviamente, el único límite que le pone es la idea de que se respete el principio de una sola China, ¿no? Entonces, quien reconozca a China, la República Popular de China, tampoco, también, no pueda reconocer a la República de China, Taiwán. Bien. Y ese otro discurso. La demás no pone ninguna condición, ni para el establecimiento de las relaciones, ni para el desarrollo de las relaciones, ni para involucrarlo también en proyectos macros. Entonces, miremos, por ejemplo, a Panamá, que, de un día para el otro, digamos, rompió las relaciones con Taiwán, y al día después, se involucró como primer país de América Latina en la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ejemplo propio clave en ese sentido, ¿no? Como que todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Porque eso es un tema doméstico chino que no transige justamente a China, ¿no? Sin embargo, a nivel internacional, no hay ninguna condición, ¿no? Y eso es muy bien evidente también en los dos libros blancos de China hacia América Latina. Ahí lo dice de manera muy explícita, ¿no? Ya en el prólogo. Dice, en el preámbulo, dice, China mantendrá relaciones con todos los países, grandes y pequeños, que son hermanos, digamos, con las ideas de desarrollo, las ideas de generar una comunidad de destino compartido para la humanidad, que es el término resumen de toda esa teoría que acabamos de ver, ¿no? Entonces, le hago estos ejemplos para decirles que no es simplemente una teoría, no es simplemente algo que uno interpreta, sino que tiene efectos concretos en el momento de relacionarse con China, ¿no? Bien, Francesca, hay otra pregunta. Dice Nicolás, pregunta si China ha manifestado su postura en la reciente intervención de Estados Unidos en Somalía. Si conoces algo sobre eso. Perdón, ¿dónde está? Ah, sí, sí. Nicolás. Sí, sí, sí. Claro, bueno, las relaciones de China con algunos países de África es un tema aparte, ¿eh? Ahí hay una investigación enorme, porque hay que ver todo lo pródromo también de esa relación, ¿no? Es cierto que hasta ese momento, Estados Unidos y en general Occidente no han tenido mucho éxito en las relaciones con los países de África, porque han, digamos, reproducido un esquema de cooperación, podemos llamar asistencialista, asistencial, ¿no? Que no ha funcionado, porque son 60 años que venimos con esa fórmula, ¿no? En cambio, la idea de China de involucrarlos, tal vez con muchas contradicciones, ¿eh? Esto hay que decirlo, porque obviamente tampoco es un contexto fácil, África, porque a veces hay como, como podemos decir, hay gobernadores, hay primeros ministros que, digamos, efectivamente nos llevan lo que China da efectivamente a los proyectos que después se desarrollan, si no, se desplazan después de otras formas, ¿no? Entonces, con muchas contradicciones, ¿eh? A veces, esto hay que ser críticos. Sin embargo, por lo menos propone un esquema alternativo. Entonces, hay alguna infraestructura, hay algunos países donde efectivamente ha funcionado la cooperación con China. Y por ejemplo, por lo menos, si no es la parte infraestructural, donde a veces están cosas que no han funcionado mínimamente, porque hay ferrocarriles que pasan en un lado y después desaparecen, entonces como que efectivamente no se ha implementado de manera conjunta y eficiente. Por otro lado, pero por lo menos un punto de la cooperación con algunos países de África ha funcionado, ¿ok? Que es, por ejemplo, el intercambio de, digamos, entre los pueblos. Digamos que el número de becas, por ejemplo, para decir una, que China otorga a, digamos, a los ciudadanos de algunos países de África es altísimo y la, digamos, la generación de una profesionalización de recursos humanos que después devuelve y vuelve a África es altísimo, porque, digamos, en ese sentido hay una inversión muy fuerte de China. En todos los programas que China hace a nivel internacional, ya para los países en vía de desarrollo, sobre todo con respecto a África, tiene una inversión muy fuerte. Y eso, digamos, de alguna forma vuelve de manera indirecta. Obvio que las inversiones estas más duras, más brutales, llamámoslas así, de fondos en estructuras institucionales que ya son bastante, digamos, no funcionantes y ineficientes, a veces generan tortura, digamos, generan efectos muy nefastos, ¿no? Eso es cierto. Entonces, con respecto a China, con respecto a África, es otro universo de investigación. No soy experta en ese sector, por lo que veo, pero hay, digamos, mucha inversión de China, sea en términos de plata, sea en términos de objetivos futuros. Entonces, pero obviamente no alcanza, por ejemplo, el nivel de relaciones que tiene China con América Latina. Obvio, China y América Latina es el futuro de las relaciones internacionales, porque tiene sus pares latinoamericanos que, a pesar de que no logren, a veces, digamos, tener un discurso común regional, de alguna forma, pero han avanzado mucho. Y eso se nota en Argentina, se nota en Brasil, se nota en Uruguay, se nota en Chile, en Perú, en Colombia también está avanzando mucho. Entonces, es crucial esto. Estamos en un momento crucial ahora. Tenemos que realmente creer en esa relación. Porque, como dije también en el final, la relación, las relaciones internacionales del futuro son estas del sur global. Ya como que el norte y el occidente y Estados Unidos ya han dado todo. De hecho, ahora estamos en una fase de involución. Involución de la estructura democrática, involución de las relaciones internacionales, una vuelta a los nacionalismos exasperados, una vuelta a los fascismos, al nazifascismo. Entonces, esa es una involución ya del superdesarrollo que tuvo Occidente en esa materia. En cambio, China y América Latina pueden hacer la diferencia. Porque están en una fase de pleno desarrollo de esto. Entonces, tenemos que creer que esto puede efectivamente reindirizar, de alguna forma, el principio en el que Occidente generó el sistema, y que pero ahora se ha bajado totalmente. Ha fracasado totalmente. Esto hay que reconocerlo. ¿Sí? No sé si le contesté a Mariana, pobre. No, a Nicolás, gracias, Francesca. A Nicolás, bien. Ni había leído la pregunta, pero bueno, estoy contenta que, bueno, de alguna forma contesté. Bien. Bueno, Francesca, por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. Si no, bueno, daríamos... Observaciones, críticas. Observaciones, sí, claro. Dudas. Lo que sea. De todas maneras, bueno, si no daríamos por terminado el ciclo, igual, perdón, el ciclo no, esta charla del ciclo, el ciclo continúa el día 7 de junio, como yo les comentaba, a las 19 horas, con la exposición de Andrea Papié, que es la secretaria y coordinadora cultural del Instituto Confucio. Ella va a trabajar la política cultural de China contemporánea. Acuérdense que ahí yo les puse los correos, ¿no? Para inscribirse, digamos, para poder tener también el certificado de la asistencia al ciclo. Y bueno, también coloqué las páginas web del Cechino y del Instituto Confucio, para, bueno, posibles o futuras, sí, perdón, 8 de junio, sí, para futuras consultas o futuros intercambios que queramos tener. Perdón, 8 de junio, me confundí, me confundí, 8 de junio, Andrea, la conferencia de Andrea, perdonen. Laura, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Hay tiempo? Sí, claro, claro, dale, Sebastián, sí, cómo no. Bueno, porque, bueno, en esta caracterización que hacía Francesca, que, bueno, siempre es muy profunda, de la idea de comunidad de estilo compartido, es un concepto que, bueno, está muy arraigado y surge mucho desde la cosmovisión china, en donde esta comunidad de estilo compartido, o en esta comunidad, lo económico fue un lugar muy importante en el sentido de construir relaciones mutuamente beneficiosas, ahí se juega la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero también, me imagino, o sea, esta comunidad de destino, también hay puentes con la cuestión de la seguridad, y eso también lo que está pasando ahora en Ucrania, y algo sobre lo que viene haciendo hincapié mucho Xi Jinping en los últimos discursos, y lo dijo hace poco en la cumbre de cancilleres del BRICS, esta iniciativa de la seguridad global, esta iniciativa de desarrollo global, y ahora se habla de la iniciativa de seguridad global, ¿cómo se puede relacionar esto? ¿O qué tipo de seguridad plantea China para su comunidad de destino compartido, para su propuesta de comunidad de destino compartido? Buenísimo, Sebastián, esa pregunta. Es cierto, la tradición china también es una tradición militar, eso hay que decirlo, ¿no? Cuando yo hablo de, de hecho, cuando dije autoridad humana, que es la aspiración de China, de este papel que muchos interpretan como hegemónico, en cambio China dice, no, es un papel de, digamos, ser autoritario humanamente, podemos decir, ¿no? De alguna forma de cierta autoridad humana, tiene que ver también con eso, ¿no? Entonces, una seguridad global que incluya, podemos decir algo como que no fuese más un orden internacional, es decir, literalmente, ¿no? Internaciones. Si no, un tiencia, ¿no? Porque estudiaste mucho también ese término. Entonces, un todo bajo del cielo. Entonces, en términos de seguridad global, habría que pensar en, digamos, en una alianza que efectivamente genere como una tierra patria, podemos decir, ¿no? Como un solo mundo, y no distintas fuerzas, ¿no? Porque si pensamos a esa estrategia, es justamente lo opuesto de la NATO, perdón, de la OTAN en español, lo dije con otra sigla, ¿no? Es exactamente lo opuesto de la OTAN. Porque la OTAN justamente es una alianza específica, bueno, post-segunda guerra mundial, de la parte occidental, etc. En cambio, una idea de seguridad global también choca con una idea de seguridad europea, ¿no? Que también es otro punto que hay que incluir en todo ese macro discurso, ¿no? Como que China plantea la idea de un acuerdo macro, una serie de acuerdos, en el que efectivamente se llegue a un orden previo, ¿no? Para prevenir el conflicto, si lo pensamos, ¿no? Porque como fueron, por ejemplo, el acuerdo de Minsk, que después obviamente se ha roto ahora con la guerra en Ucrania, ¿no? Pensemos en esto, pensemos en todos los acuerdos de ese tipo, en el que cada uno dice, bueno, yo acá no voy, yo acá no paso, esto no lo hago, el otro no lo hago. Y de esa forma, si ustedes lo piensan, se acaba la idea de la necesidad de llegar a la fuerza, porque efectivamente cada uno, ¿no? Con esa dinámica de generar acuerdos, ¿no? Y de llegar a una, ¿cómo podemos decir? Una estrategia global, que sea militar, que sea de seguridad, que sea también podemos extender. Pensemos en todo el trabajo que se podría hacer en términos de visa. Nosotros lo hemos visto en Argentina con el G-20, ¿no? en 2018, cuando de un día para el otro se sacó la visa de todos los funcionarios chinos y todos los profesores chinos que venían. Bueno, eso sería también otro punto muy interesante que se podría extender, pero solo después, digamos, de la parte más bien militar, ¿no? Van bien de seguridad entre países, ¿no? Es un objetivo mucho más ambicioso, me parece, de lo económico, de lo digital, de todo lo demás, porque es cierto que es el punto en donde el poder de un país es más fuerte, ¿no? Es un punto de hard power en el que es muy difícil ceder ni un centímetro de, digamos, de soberanidad. No sé cómo decir, ¿no? Muy pocos países se animarían en hacer esto, ¿no? Porque siempre el miedo del otro, el miedo de la invasión del otro, el miedo de que después qué va a pasar y la fuente primaria, ¿no? El miedo hacia el otro, a través de la amenaza, de la amenaza militar, entonces, toda esa idea de muscularidad de las relaciones. Creo que es un punto clave y es el punto que más se tendría que reformar, que más se tendría que repensar, porque obviamente no no puede, no podemos tener paz pensando que se pueda solucionar la paz o los conflictos con la guerra. Es propio un concepto casi elemental, casi, no sé, que mi hija de cinco años lo entendiera, pero seguimos con esta eterna contradicción. Entonces, cuando pensamos en términos de seguridad global, eso es clave. Es clave y habría que repensar propio a cómo se organiza la estructura militar de cada país, cómo se puede armonizar con los demás y cómo generar como una jaula, podemos decir, casi invisible de acuerdos que paralizan cualquier posibilidad de provocación militar, ¿no? pero difícil, yo lo veo muy ambicioso, pero interesante. Creo que va a ser el último punto que se podrá desarrollar, porque es como que algo que nadie quiere dejar. ¿Vos qué pensás, Sebastián? No, no lo podría decir mejor que vos, me parece. Pero sí, coincido y pensaba que desde el medio de comunicación y de algunos análisis suele mencionar la supuesta neutralidad de China en un sentido negativo, es decir, bueno, frente al avance de Rusia en Ucrania, China como que no participa del conflicto y quizás una forma que no incorpora estos análisis que vos hacés sobre, bueno, cómo China interviene pero desde una posición de buscar las salidas dialogadas o por lo menos buscar los consensos por más difícil que parezca alcanzarlos y no avivar el conflicto mediante sanciones o mediante condenas sin investigaciones. Claro, vos también siguiendo armando, ¿no? Siguiendo armando los países, ¿no? No se llega nunca al desarmo, es una cosa tremenda, ¿no? Perdón. Sí, 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 es cierto, pero es algo que no es nuevo, digamos, los conflictos territoriales que China tiene, por ejemplo, con la India tampoco han escalado al plano fuertemente militar, más allá de que todos los años se augura, bueno, China y la India escalan este nivel de conflicto, pero después el conflicto militar nunca llega, digamos, hay una intención de resolverlo, lo mismo con Taiwán, ¿no? Que también todos los meses, todos los años, bueno, China finalmente invadirá Taiwán y después no pasa, digamos, quizás incorporando estos análisis que vos muy bien haces, podemos entender esta estrategia. Claro, Sebastián, porque ese es el punto clave, nosotros interpretamos siempre con la estructura que siempre estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, en Occidente siempre pasó esto, en Europa tenemos, creo que, el record de los conflictos, tuvieron que hacer, justo ahora, el 9 de junio, fue la fiesta de Europa, entre comillas, con el discurso de Schumann que dijo, tenemos que dejar que hacer que el conflicto entre Alemania y Francia sea no solo irrealizable, impensable, porque son siglos de guerra que nos llevamos, ¿no? Entonces, este método tradicional de pensar que el conflicto solo se soluciona con la fuerza es típico del polemos, podemos decir, occidental, ¿no? En cambio, hay otra forma, hay otra forma, el desarmo, la idea de una serie de acuerdos, la idea de generar fuerzas distintas, y bajar a la vez, ¿no? Sacando instrumentos tradicionales, ¿no? De hard power. Muy difícil, muy difícil, que soy sincera, lo veo muy difícil. Sí, porque el negocio de las armas es, económicamente, es el top. Es el top, sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo todo eso, y es realmente alucinante, ¿no? ¿Tenés el micrófono apagado, Consani? Profesora, no te escuchamos. Perdón, le quería pedir de activar el audio, se lo apagué yo. Consani, perdón, te apagué yo el micrófono. ¿Ahora me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Bueno, ya digo, que vamos terminando, Franceschi, un agradecimiento, y de paso estoy viendo acá en el chat a un tal Russo Menéndez, que no lo conozco, y que no conteste con un pulgar para arriba, hizo cinco pulgares para arriba, así que, Russo, no sé quién sos, pero bueno. ¿Es alumno de la maestría Consani? Ah, bueno, no sabía, pero, ¿de la maestría actual o del año pasado? Actual, actual. Somos los nuevos, doctor, somos los nuevos. Ahí está Valeria también. Valeria siempre presente, la cordobesa, siempre presente. Grande Valeria, siempre presente. Bueno, entonces le voy a decir a Russo, cuando lo ve el viernes, estaba muy contento. Bueno, Francesca, bueno, nos vemos siempre nosotros, así que será hasta la próxima reunión y seguimos en este ciclo que ha empezado como ustedes lo han comprobado de la mejor manera. Así que, muchas gracias, muchas gracias, Francesca, y bueno, vos sos de la familia, así que no me voy a extender más. Nos estamos viendo, entonces, el 8 de junio a las 20 horas con la conferencia de Andrea. No necesitan inscribirse nuevamente porque es el mismo link, así que, bueno, están todos invitados, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Adiós. Que sigan bien el día. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Chau.